con Ecolabert TV así que justamente a Luis José Suelta también le damos el cordial saludo porque esto está ya unido por la dupleta radio y televisión y que mejor Giovanni decirles ahora, con qué nos van a deleitar los hermanos Muñoz vamos a cantar un pasillo hermoso que su título es Amor, Dolor ¿qué contamos? dedicado a quien? vamos a dedicarle en este momento a Bebito Moreta y a todas las chicas que nos están viendo a la estimada artista hoy ya puedo mandar un saludito a la licenciada Karina que nos está escuchando en el sur de la capital también le mando un saludo muy especial en el sur de la ciudad nos están escuchando inclusive, están sintonizados siempre nos amplifican en Radio Sola Grande en Ecuador 570 AM a ustedes un cordial saludo y ahí está, justo, los hermanos Núñez mucho gusto dice asignorado a sintonizados ¿sabes lo que es amar? es un deseo en parte es terrenal y en parte santo Lo que Dios es en mí Cuando te digo Lo que no sé expresar Cuando recanto Sabes lo que es tu amor Oye, tu amor De tu inspirador De tus profetas cercas Estás lejos de mí Estás conmigo Estás conmigo Cuando te vengas Estás cerca de mí Si estás conmigo Estás conmigo Cuando te vengas Estás lejos de mí Estás conmigo Estás conmigo Cuando tú te vengas Estás cerca de mí Si estás conmigo Estás conmigo Cuando tú te vengas Gracias Y que borra el sol Te vengas Son 37 años Estás conmigo Estás conmigo Pero tú te vengas Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí, si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. Está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí, si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. ¡Bravo, bravo, bravo! Ahora soy muy feliz, en brazos de otro querer, que me brinda su ternura, y yo la amo de verdad. Por eso, amigos, no me nombre a esa mala mujer, su rostro tiene bonito y su corazón infiel. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Salud! ¡Descubrimiento de talento nacional por catálogo! Ahora soy muy feliz, en brazos de otro querer. Que me brinda su ternura y yo la amo de verdad Por eso amigos no me nombren a esa mala mujer Su rostro tiene bonito y su corazón infiel Por eso amigos no me nombren a esa mala mujer Su rostro tiene bonito y su corazón infiel 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 ¡Bravo! Muchísimas gracias